Pero la otra cosa, bueno esta es la segunda parte del, aquí aclarando el problema verdad, porque ustedes vieron que cuando se hizo la broma, la verdad que los más sentidos fueron Mariana y Chamoy verdad, y por una parte yo creo que si no saben o todavía no están en contexto, vayan a ver el video anterior a este. Y lamentablemente pues una persona jugó con la confianza de Mariana verdad, comprometiéndola a recoger dinero de cada uno de los equipos aquí de trabajo verdad, y pues se llevó un buen dinerito y ya cuando tocaba devolvérselo a Oti ya no se lo devolvieron, verdad. La pregunta mía también es que la Mariana porque tuvo tanta confianza esa persona, recordar de que. En voz al tablero muchachos. Recordar de que ella no lleva mucho tiempo aquí en Jabalí también, no conoce bien a las personas de aquí de Jabalí. Si pues. Bueno. Pero como hay veces que. Pero usted si estaría de acuerdo que se anulara la deuda. Pues sería mejor de que se anule y cada quien por su lado pues y que olvidemos eso pues porque un error todos cometemos. Si pues, pero la otra cosa acá es saber si todos están de acuerdo ustedes. Porque todos están de acuerdo. Pues yo, te soy sincero que me molestó bastante para vos, tal vez no es la cantidad de dinero sino que la irresponsabilidad de ella porque ella nos dijo que no iba a pasar nada. Pero es que no solo fue error de ella. Si no, pues no, no fue solo error mío porque realmente de que yo sí confiaba en la muchacha pues y pues realmente más bien ella me terminó traicionando a mí porque yo sinceramente de que si yo hubiera guardado el dinero no hubiera pasado eso. Yo sí les hubiera dado el dinero pero sinceramente más bien ella me terminó traicionando a mí y yo no sabía de que ella me iba a traicionar. Así es pues realmente no es porque yo me lo haya robado porque yo no tengo necesidad de andar robándole a la gente. Sí, pero según las peleas de ustedes el día de ayer, Bing también le dijo de que le hiciera caso porque vos le hiciste una sugerencia ¿verdad? Sí. ¿Qué le sugeriste? Pues antes de todo. Ajá. Ah pues sí, de que no se metiera a ese cuchubal. Ajá. Uy Dios, se lo dije pues como ella se anda ahí en la moto conmigo y me lo platicó y yo le dije de que eso, bueno a mí, te soy sincero que a mí eso de los cuchubales no muy me parece. Porque hay personas que son legales y hay personas que no son legales porque yo ya he estado en eso, ya he tenido experiencia, pero ella me dijo no, me dijo la muchacha es de confiar, me dijo. No te hizo caso. Ajá, sí, es de confiar, ah bueno le dije yo pues si usted dice que la muchacha es de confianza pues está bien le dije yo, caí en la trampa va a vos. Sí pues. Sí. No cayó, caímos todos en la trampa. Tal vez es la primera vez de ella haciendo un cuchubal. Sí, usted ya estaba en cuchubales. Yo sí ya estaba en cuchubales. Y han habido problemas. No. Pero como dicen cuando la otra persona es leal, uno tiene que saber con quien hace un cuchubal. Sí pues. Bueno. Yo sí la primera vez. Yasmín propone que se quede la deuda ahí anulada. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, de todos modos ya se echó a perder y que quede aunque yo le pague el dinero a Chamoy. Ahora si no lo que podemos hacer para todos. Vamos a ir todos, ¿verdad? Con la casa de la persona y hablar con la persona. Imagínate, ¿a qué vamos a ir? ¿Para qué no? Vamos a ir a armar otro problema. ¿Y recorrer? ¿Nos vamos a meter a más problemas? Fuimos, fuimos, pero más bien a problemas nos metimos. Porque yo fui a hablar como una persona civilizada, más bien, y más bien se lanzaron contra mí. Y alegándome. Y dijo de que no lo iba a pagar. Y no lo iba a pagar, aunque nosotros lleváramos hasta los demás, hasta lleváramos policía y todo. Pero ella no lo iba a pagar porque no tenía pruebas, me dijo. Y sinceramente sí, no tengo pruebas de cómo comprobarlo, ¿va? Pero realmente de que uno cuando se mete a una responsabilidad lo tiene que... Y se fueron a los pencazos. Sí, pues yo tampoco me dejé, ¿va? Penca, viva, y pues ella se metió. ¿A darle penca a usted o ayudarle a ayudarme? Eran dos contra ella. Y después se salió el hombre. Y fue cuando chamo llegó también, se agarró un poco con el muchacho, pero después nos fuimos porque fue cuando fue a sacar el machete. Ahí sí nos dio miedo. Tal vez por un dinero nos iban a quitar ahí hasta la vida y pelearon un dinero que, aunque cueste trabajar una quincena, lo podemos reponer. Sí, pues. Imagínate que le sacó el machete. Pero que les quede experiencia, miren patojos, si lo van a tomar como un llamado a atención, esas cosas también resuelvan lo mejor, le digo, los patojos fuera del horario laboral. Porque ese día, miren, estaban todos calentados de humo, ¿verdad? Todos se tiraban, ahí sí que sinceramente, todos contra todos, ¿verdad? Hasta conmigo terminaron rematando, le digo, ¿saben qué? Váyanse a la chingada madre, le dije yo. ¿Verdad? El jefe sí me mandó a la droga porque yo le dije a él, pero él me dijo, no, yo no estoy dando nada, miren. Sí, no, es que miren, para empezar, están trayendo problemas aquí a la casa, ¿verdad? Segundo, ustedes saben que estaban grabando y aquellos todos greñudos y supuestamente pidiendo permiso para... Los daos venían de aquí, miren. Parecía que... Sí, como estaba lloviendo, después no se hicieron roba ahí, pero Chamoy también, ¿por qué no nos llamó nosotros en Timba? No, se les dijo que sí querían ir. Y ustedes, como aquí estaban las personas también. Estaban los demás que querían venir a cobrar también, pues yo fui a traer todo el dinero de una vez, ¿verdad? Para que vean que ni fue Otic que se agarró el dinero y ni fue Mariana. Pues sí, porque las personas eso era lo que decían, ¿verdad? Que en pleno yo me lo había agarrado, entonces por eso me molesté con Mariana, porque la verdad yo ni conocía a las otras personas, ni a las que tenía el dinero, más que solo a Mariana, porque si ustedes saben, yo casi ni conozco, soy de aquí, pero yo casi ni conozco la gente. Entonces yo me molesté bastante, pero igual si lo que yo quería era que Mariana arreglara eso con la persona, yo no le estaba diciendo que ella lo pagara, porque la verdad cuesta, pero la persona, porque ella fue la que insistió con nosotros. Sí, pues. Entonces si hay que quedar así, pues que quede así. Sí, pero no vayan a pelear entre ustedes, mucha, porque eso está feo, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy ya se llevan bien o todavía no? No, ya nos llevamos bien. ¿Ya se llevan bien? Sí, ¿cómo? ¿Después de la broma que hiciste? Toda la broma. ¿Ah? Gracias a toda la broma, se calmaron las aguas. Pues ahí los patojos estuvieron de testigo de que yo no fui la que me robó el dinero, sino que yo iba de buen corazón a traer el dinero de la bótis y del otro equipo que estaba ahí, ¿verdad? El dinero de todo, digámoslo. Sí, pues. Que eran dinero que cada quien puso un poco de... Pero aquí en el trabajo no vayan a estar agarrándose las greñas, mucha, porque eso está muy... Porque ese día hasta los ánimos se calmaron, va. No es que vos tenés la culpa, no es que vos me tenés que volver el dinero, es que vos sos una estúpida, decían unos, va. Ajá. Que eres una tonta y mala onda también, ¿verdad? Lo que menos queríamos es que alguien renunciara, vamos. Y bueno, no se habló nada de eso ayer y hoy nos daba esa noticia o sorpresa, ¿no es? Ajá. Pero así ahí se sintió bien duro. Sí, pues. Y por eso mejor que quede claro quiénes están de acuerdo a que el dinero se quede. Sí, yo lo que le voy a proponer aquí a la Mariana, va. Bueno, gracias Chamoy y a la Yasmín también. Lo que le voy a proponer yo y para que Mariana no pierda ese dinero porque querramos o no, ella ayuda a su familia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estaría dispuesto con tal de echarle la mano a Mariana, poner por la mitad, 150 por cabeza, va. Devolvérselo ya. Sí, porque en total son 1,800. Son 1,800, va. Entonces yo... 100 con 900, sí, pues. Sí, pues. Ajá. Pero miren, papá, todos, algo que les quede claro también de que no se confíe con las personas y también... Sí, pero nosotros en quien confiamos fue en Mariana. Sí, pues. Porque nosotros no confiamos en... Va, entonces yo le voy a volver todo el dinero mejor, pero también no quiero más peleas, ¿verdad? Entonces, porque eso no está bien también aquí en el grupo de trabajo, ¿verdad? Que ayer estaban más estos dos, miren, están bien encendidos. Entonces, la mera verdad, no es así. Y tampoco llevando chismes, ¿verdad? Ustedes de un lugar, llevándolo de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Porque ojo, de ser chismoso no trae nada bueno, ¿verdad? Solo problema. Sí, porque si no, van a decir también, vamos de que este grupo que roba, que nos equivoca... Ajá. Y ahí vienen los... Sí, pues. No, y para las personas que vayan a ver los que están metidos en el Cuchoval también, de que nosotros no tenemos nada que ver. Eso es lo que más me molestó a mí, porque yo soy una persona de que yo les he entregado las cuentas cabales. Y como yo les digo, yo lo que yo entrego, yo todo lo anoto. A veces se me olvidan cosas, pero yo recuerdo, porque a veces lo anoto en mi teléfono. Entonces, son cosas de que yo, como la otra vez pasaron, ¿verdad? Que se me perdieron 500 quetzales. Yo estaba enojada y hasta estaba llorando, porque yo digo, ni disfruté ese dinero y otra persona lo está disfrutando. Entonces, eso es lo que también molesta, porque aquí todos nosotros trabajamos para que otra persona lo esté disfrutando, ¿verdad? Entonces, quiera que no, también molesta. Yo creo que a usted también le hubiera molestado. Eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que mejor quede así y ya estamos bien. Vamos a andar ahí, que más después, tal vez la otra va a querer comprar algo. Sí, que mejor paga mi dinero, mejor no se queda ahí, se elimina y ya estuvo. No, y ya se vio, ¿verdad? Ustedes, va que hay algunos videos que la gente decía, no, es que Mariana, ¿por qué no te llevas con Oti, verdad? No, y ¿por qué vos mucho pega-pega solo con la Yasmín? ¿Verdad? Entonces, la gente, de todo ese tipo de cosas, se da cuenta, pues. Ajá, entonces, sí, mala onda, ¿verdad? Entonces, solo queríamos comunicarle, porque muchos, sí, la verdad, nunca creí de que se llegara al grado, ¿verdad? De que esta broma trajera otros videos, todavía aclarando del problema que pasó, ¿verdad? Porque, en realidad, los que lloraron más en casaca fue Chamoy y Mariana, y Mariana hasta se enfermó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella sabía, pues, de que se sentía mal que la Oti se iba a ir, supuestamente, por ese problema. Sí. Bueno, entonces, así es como nos despedimos, chicos, adiós a todos, pasen bonito fin de semana. Gracias. Adiós, Bin. Adiós. Yo les voy a volver el dinero y ya no le estén cobrando a la Mariana. Ah, y aclarando, ¿ya están bien todos o todavía sigue el problema? No, ya estamos bien. Sí. ¿Todos están bien ya aquí? Sí. ¿Sí? ¿Chamoy? Sí. Él está enfermo. Sí, todo está bien. Sí. Sí.